objetivo de si mi comentario pudiera ayudar a traer luz a algunas de las personas que veo que están muy confundidas en la red. Ahora, en el caso que nos ocupa en esta noche, hermano Luis, creo, como dije en el comentario, que lo más importante es defendernos con argumentos, como estás haciendo tú, con evidencia, porque el hecho de que haya personas en la red que crean que lo mejor es quedarnos callados y que lo mejor es no hablar de ningún tema en la biblia, bíblico en la red de defender la sana doctrina, no sabe que lo que estamos dando todo el espacio al reino de las tinieblas. Y hay hombres como tú y otros hombres que Dios ha levantado en este tiempo y espero que siempre sea con el ánimo de defender la sana doctrina y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que tienen que hacer ese papel si otros no lo hacen. Ahora, siempre sobre la base del respeto, siempre sobre la base del fundamento bíblico y siempre sobre la base de la verdad. Y tristemente, a veces yo digo como estos hermanos con otras doctrinas, diferente a la nuestra, tampoco tienen reparo en hablar, en desacreditar a los pentecostales, en hablar y a veces usando palabras un poco hirientes. Yo no veo que los seguidores u otras personas digan que eso esté mal. Entonces yo creo que es hora que los que creemos otra doctrina, por ejemplo, yo he oído a Núñez, he oído a Graham, he oído a Michelet y yo no voy a decir, me voy a poner a que son hijos del diablo, lo que es esto, pero lo que no comparto lo digo y lo que no creo lo digo. Porque yo también eso lo hace. Eso lo hace automáticamente un hijo del diablo. Bueno, tristemente, bueno, tristemente es parte del precio. Sí, yo entiendo y yo creo que es tristemente parte del precio que vamos a tener que pagar todos los que queramos defender la sana doctrina o por lo menos lo que creemos. Entonces eso a mí no me importaría que ellos piensen eso de mí, pero tampoco me debe importar a mí entonces defender mi posición. Y si tengo que decir que lo que yo creo va en contraproducción de lo que ellos creen y que tristemente tenga que recibir el ataque de la gente en las redes. Bueno, bienaventurado, hermano, bienaventurado seré porque con Cristo lo hicieron. Y si con el árbol verde hicieron eso, que no queda para nosotros. Ahora, mi consejo a toda la audiencia, no solamente tú y a Luis, sino a todos que usan las redes y tienen un ministerio de una manera u otra en las redes. Siempre creo que sobre la base de respeto, el fundamento bíblico y no tanto, no tanto quizás estar pensando en lo que dirán de nosotros, sino pensando en lo que Cristo dirá de nosotros. Porque tuvimos la oportunidad de poder hablar la palabra, tuvimos la oportunidad de poder predicar el evangelio, tuvimos la oportunidad de poder defendernos de algún ataque y a lo mejor no lo hicimos. Mientras lo vamos con esos fundamentos, hermano, y aclaremos siempre nuestro punto. Hermano, nosotros nunca vamos a poder controlar el criterio ni lo que la gente piense de nosotros. Eso es imposible. Eso no lo va a lograr nadie porque Jesús no lo pudo lograr. ¿Me entiende? Y no es porque no haya tenido el poder para hacerlo. Es que ese no es el evangelio. El evangelio es vivir para Cristo, servir a Cristo, caminar con Cristo y lo que la gente piense de nosotros. Eso es problema de la gente con Dios. Ahora nosotros somos lo que no podemos desenfocarnos del propósito y del llamado que Dios nos ha hecho independientemente de lo que la gente piense de nosotros. Así que ese es mi mensaje para toda la audiencia y para todos los que una manera de otro con, si podemos decir como se dice a veces, un celo santo, poder compartir la palabra y poder defender la doctrina y el mensaje del evangelio en el cual hemos creído. Así que Luis, oren por nosotros. Estoy saliendo para una vigilia en un lugar bastante rojo de acá de Panamá, por la zona de San Miguelito, de Si Luis de Panamá, ¿sabes de qué le estoy hablando? Del barrio El Poderoso. El barrio El Poderoso, por allá en una zona bastante roja y nos invitaron a una vigilia y bueno, respalden en oración. Así que un cordial saludo a todos los hermanos, estoy esperando que me vienen a buscar y que el Señor les continúe bendiciendo. Amén. Y que el Señor les continúe bendiciendo. Amén. En toda la obra ministerial que estén llevando adelante en el nombre del Señor. Así que brevemente quiero orar por vos, Tony, por tu ministerio, por lo que estás haciendo. Señor, te pedimos que tú guardes al hermano Tony, a su familia, a la gente que lo va a acompañar, a la vigilia y que la vigilia esté llena de tu espíritu y bendición para todos aquellos que van a estar ahí en el nombre de Jesús. Él está trabajando para ti y está ahí, Señor, donde muchos de las personas que yo menciono no van, pero te doy gracias, Señor, porque tú levantas personas que con tu espíritu tú lo llevas ahí. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, Luis, quiero pedir tu oración. El jueves, la semana que viene, vamos a estar entrando a Darien. Vamos a estar ministrando en una comunidad en verano. Así que ora por nosotros y que Dios haga su obra. Amén. Muy bienvenido aquí. Vamos a ir. Yo no sé. Luis Antonio sería el próximo, pero yo veo que Eliazar está como mirando mucho al lado y parece que está en la oficina, ¿verdad? No sé si estás ocupado. Todavía no sé si estoy preguntando, pero que tengo una cámara acá donde vigilo a los trabajadores. Entonces, como lo vamos a hacer es que Luis Antonio va a seguir después de Eliazar y por último la hermana Yola. Yola o Yola? Yola. Yola. No hay ningún problema. Ok. Bueno, Luis Antonio, sos el próximo. Bienvenido. Bienvenido. Bueno, bienvenido, hermano. Buenas noches. Saludo, pastor. Pastor Luis. Bueno, lo que lo que puedo decir es que independientemente de que de que yo sé que los ataques son muchos. Yo creo que y lo dije en el comentario a Will hay que ponerle un alto. Hay que ponerle un alto no porque Will se le esté atacando de forma personal, sino porque Will está siendo deshonesto. Will ataca a Yesenia Ten, pero no ataca a Yesenia Ten por que Yesenia Ten haya sido denunciada por Defalco o que Yesenia Ten haya sido denunciada por manejar mal su ministerio, sino que Will se ocupa no de la actitud de Yesenia Ten como pastora, sino de la conducta personal de Yesenia Ten y un pastor nacido de nuevo no debería estar ocupado de eso. Es lo que creo yo. O sea, se ocupa de los católicos, se ocupa de los pentecostales, si danzan, si hablan en lengua, haciendo entrever y haciéndole creer al pueblo cristiano que la mayoría de la iglesia con pentecostales, la gente no ha nacido de nuevo. Y eso es totalmente falso. Y yo quiero llamar una atención a todos mis hermanos que puede que ya no sean pentecostales, puede ser que sean previterianos, bautistas o católicos, pero que en algún momento fueron pentecostales, que recuerden que cuando le mostraron la cruz, se la mostraron en una iglesia pentecostal. Y la primera vez que doblaron Rodríguez, lo que pasó con todos los que yo he puesto, por eso, por eso, sin culpar Luis, pero he puesto estos videos yo y yo sé que Will se siente todo porque él se salieron de la iglesia pentecostal, él, Bass, el Tobar y toda esta gente y salen pero hablando pestes, pero pestes y quieren que el odio que ellos sienten ahora por los pentecostales lo quieren reproducir en sus seguidores. Y eso es totalmente incorrecto y totalmente desafortunado. Diabólico. Quien le habló por primera vez de Jesucristo, donde doblaron rodillas por primera vez y dieron una oración fue una iglesia pentecostal. Y puede que su pastor en ese momento no fuese el pastor más sabio o más erudito o más académico, pero fue el que Dios puso en el corazón y el Espíritu Santo para llevar el mensaje de salvación. Yo creo que eso merece respeto. Eso merece respeto. Y yo creo que nosotros como cristianos no podemos caer en eso, porque como yo siempre he dicho, si tú crees que Jesucristo es Dios, que Dios le levantó de los muertos, que resucitó y que reina, eres mi hermano. Si yo eso no lo tengo, pongo en tela de duda. Eso yo no lo pongo en tela de duda. Entonces nosotros no podemos caer en ese sectarismo. Yo no veo sinceramente ningún escándalo de Dante Hebel donde señalen que él defalcó a su iglesia o que el concilio que ha pasado con la iglesia de MacArthur, pero nunca lo dice. Exacto, exacto. Entonces criticas a Dante, criticas a Dante, pero no criticas tu propio changarro. Entonces eso es totalmente, totalmente doble moral. Eso es lo único que quería decir. Muchas gracias por la oportunidad. Yo creo que nosotros debemos ser rectos, rectos, criticar al que merece la crítica, pero ponderar a todo aquel que hace la obra del Señor, sea pentecostal, sea prediteriano, sea anglicano, sea católico. Si glorifica el nombre del Señor y lleva el mensaje de salvación, nosotros tenemos que ponderar ese trabajo. Gracias Luis Antonio. Ahora Eliezer. Hermano, disculpenme un momentico que me acaba de llegar un mensaje que el carro viene a buscarme. Dios le bendiga mucho, que Dios le bendiga mucho y me siga usando poderosamente. Amén. Eliezer. Hola, ¿cómo están? Señor, les bendiga. Bueno, mi nombre es Eliezer Casanova, soy de Chile. Sí, yo sé que el acento te lo oí, pero no sos sobrino de Casanova, del que recientemente ha llegado al... Bueno, gracias a Dios, sí bien, acá de Chile, bueno, yo soy diácono de mi iglesia, de iglesia pentecostal, y creo que tristemente nosotros como hispanoamericanos o latinoamericanos hemos sido súper calumniados por este pastor, realmente porque inclusive está mirando como que prácticamente nosotros somos totalmente neófitos en la palabra, y bueno, y quiero sacar la voz por todos mis hermanos latinoamericanos, que sí hay hombres de Dios en la iglesia pentecostal que estudiamos, que amamos la palabra, y yo llegué, por ejemplo, al canal de usted, hermano, siguiendo referencias de libros, y he sido tremendamente bendecido por Enti Wright, por el doctor Heiser, y he estado leyendo su literatura y sabe que ha sido de gran bendición. Aparte, soy profesor de escuela bíblica en mi iglesia, y me ha servido mucho el contenido que usted ha aportado, y cómo también ha defendido la postura de la iglesia en cierta medida, aparte de pentecostal, pero también de que se predique la verdad. Y lamentablemente, de Nantes, vi el video un poco, porque en realidad no resisto a ver los videos de este pastor, porque son videos que, a ver, es pura mentira realmente, ¿me entiendes? Por ejemplo, yo he visto... Es bien tremendo, es bien tremendo cómo Will miente, a mí me llama... Will miente, te lo dice, y en el nombre del Señor Jesús, o sea, que los audidores de él me dicen que voy a ir al infierno, pero Will, y dice que yo no camino en santidad, y que yo no conozco, yo no estoy nacido nuevo, pero es que, ¿cómo él puede mentir tan, tan a eso? Claro, y a mí me pasa que yo me guío harto por referencia, por ejemplo, cuando llegué a su canal, yo, por ejemplo, sigo harto al pastor, bueno, doctor Yatén Sibonilla, y me acuerdo que en uno de sus videos, él comentó que le gustaba cómo usted hacía crítica de la academia seria, ¿me entiendes? Entonces eso me llamó la atención. Y el mismo video, pues, cuando yo le hice a Edgar Escobar, o sea, la crítica de que él había criticado algo, y yo lo hice, bueno, así se tiene que hacer esto, y Will hizo un video en contra de mí, diciendo que yo estaba atacando a, ¿cómo se llama? a Edgar, y Yatén Sibonilla, con mucho honor, vino y me recomendó. Entonces, ahí vemos bien claro los dos mundos, el mundo de Will y el mundo cristiano, académico. Y por eso, por lo mismo quería entrar, porque, bueno, encuentro que la cantidad de calumnia de mentiras que han abordado la red, incluso hoy en día, una persona que está recién iniciando en la fe, se va a encontrar con toda esa porquería o basura en las redes sociales, y no va a tener la capacidad o discernimiento de a qué voy a escuchar. Y creo que actualmente, bueno, nosotros en Chile le decimos farándula a los que andan de pelambre en pelambre, o chismeando, chismeando. Caguín, le gustan el caguín, eso es lo que le pasa. Caguinero, ¿no? Will Grae, el caguinero número uno de Chile. No, qué vergüenza. Inclusive mi esposa escucha mucho al nieto de Gigi Ávila, incluso en un video dice que supuestamente Will había dicho que el nieto de Gigi Ávila lo había amenazado de muerte, incluso. Y él salió respondiendo, pero nunca fue así, entonces yo creo que quizás... Y eso es bien serio. Eso es bien serio. Y yo no sabía eso. Yo no sabía eso de que Will... Yo sabía que tenían sus problemas también, pero yo no sabía que Will había acusado al nieto de Gigi Ávila, a Miguel, que Miguel lo había amenazado de muerte. Exacto. Entonces, yo creo que es como un poco de narcisismo en realidad, como que todo uno alude a él y sabe que hay un tal problema. Y a mí lo que más me molesta es que, por ejemplo, desde mi país, o creo hermanos de otros países sudamericanos, que todos estos pastores neocalvinistas nos traten como ignorantes. La palabra es como que el pentecostal es igual a un ignorante. Y nosotros tenemos estudios, gracias al Señor. Estoy haciendo... Bueno, yo soy pentecostal, pero hago... Estoy haciendo un seminario con el pastor Carlos Mur. En línea. Sí, 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 sí. Que puse ayer su video, y puse ayer su video. Bueno, pero nosotros, cuando una persona ama a Dios, ama a la Iglesia y tiene la capacidad de independiente, podemos tener nuestras diferencias, pero en el amor de Dios podemos crecer y podemos tolerarnos, pero lo que ellos no tienen son intolerantes. Son intolerantes con los que piensan distinto, son los intolerantes con los que viven su evangelio de manera distinta. Y le diría al pastor Will, ¿cuántas veces quizás ha ido a darle comida a los indigentes en la calle? ¿O cuántas veces ha ido a predicar a la calle? Dante Gebel sí salió a dar comida en la pandemia, pero eso nunca tiene nada. ¿Cuántas veces ha compartido lo que quizás él recibe con el prójimo, que esté faltando necesidad? Sería la pregunta, o sea, ¿dónde están? La mayoría de los hermanos pentecostales, que yo sé que muchos nos identificamos, muchas veces de lo que no tenemos se lo damos al prójimo por amor, porque amamos la Iglesia, porque amamos la obra y seguimos la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ya venir que siempre nos critiquen por muchas otras cosas, y más encima mintiendo, mintiendo y tratando de imponer doctrina, inclusive en Chile hoy la Iglesia igual está en crisis, porque se está llegando el calvinismo con toda una de las iglesias más grandes en Chile, que más de mil miembros, el hijo estudió con Miguel Núñez, y prácticamente están casi re-evangelizando, haciendo proselitismo en la Iglesia pentecostal. Es que prácticamente hay que los pentecostales que no son cristianos, nunca han sido cristianos, y por lo tanto son campos blancos para ellos evangelizar y tomarse las iglesias, no solamente las miembros, sino los templos. Exacto, y por ejemplo, me ha tocado mucho que tengo que rebatir con personas que se adueñan de la verdad, pero yo digo, yo sí he estudiado exégesis, sí he estudiado hermenéutica, y sigo estudiando, sigo capacitándome, pero luchar con gente impenetrable, que más que creer en la Biblia, creen prácticamente en su Dios, que es Calvino, no encuentro que son peligrosos. Sí, extremadamente peligrosos. Para mí son los cicarios de la fe, acá se lo decimos, son los cicarios de la fe, en vez de convertir personas, empiezan a matar a los creyentes. Y es cierto, porque muchos de los que se convierten, y una cosa te voy a decir, Elasar, y ya le vamos a dar a la hermana Yalajay, entonces para entrar, la fe reformada ha existido en Chile por muchos años, por cientos de años, han salido también reformados ya de siglos, a decir de que esta gente no los representa, y yo siempre hago ese énfasis. Cuando Miguel Núñez, Sugel, Will, Bass, oímos el testimonio que él dio, que él se salió de una iglesia, que yo puse el video, yo hice una reacción del video antiguo de él, donde él cuenta su conversión a la fe reformada, y cómo él dice que salió de una iglesia, que no, que enseñaban herejías, que enseñaban, que no estaba su, 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 no estaba fundamentado en enseñanza de Cristo, pero él salió de ahí siendo pastor reformado. ¡Wow! Entonces él, un neófito que salió de ahí, y yo sé que está estudiando en el Sarenbaptes, ahí está haciendo sus, sus, sus clases, pero yo a veces digo, no se nota, o sea, que estudian, desperdician su dinero, y parece como que es, es dinero que los, que lo, que lo tiran. Igual, en mi opinión, ellos son los que, ellos son los que sacaron a la iglesia en Europa, dice, y aquí lo dice, en mi opinión, los calvinistas son los responsables de lo que es Europa Seca, y eso, y eso te voy a decir, eso lo culpan los, los, los luteranos confesionales, mi amigo José Villalobos, ellos son los que culpan a, a los calvinistas que, que hicieron el, el evangelio, lo, 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 le quitaron el, el espíritu de, de amor, y lo, y le quitaron también el espíritu de, de, de santidad, pero el luteranismo confesional ve al calvinismo como una aberración a la fe reformada. Bien fregado, ok, ¿una cosa más, Elézar, o? Una cosita más, más que nada, bendecir su vida, hermano, porque ha sido tremendo bendecido, porque, eh, yo amo la palabra y siempre me ha interesado, y a veces en Chile, por la distancia, quizás uno no va a tener la opción de estudiar, por ejemplo, en un seminario reconocido, por ejemplo, o acreditado, quizás con un tema idiomático y todo, pero usted ha podido acercar la academia a la parte hispana, y eso yo creo que ha sido de tremenda bendición, y que más que nada siga adelante nomás, y a veces van a salir esta gente, pero estamos orando por ustedes, gracias, 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 Elézar. Hermana Yolajai, muy bienvenida, y aquí está Willy Pavel. Apareció un grande. Apareció uno de los pesos pesados. Pero hermana Yolajai también, ¿ok, hermana Yolajai? Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, se escuchan bien, excelente. Perfecto, bendiciones a todos, encantada de conocerlos a través de las cámaras. Sí, mi nombre se pronuncia Yolajai. Yo soy venezolana, soy cantautora, le canto al Señor adoradora del Señor, y no podía perder la oportunidad de conectarme porque me da primeramente mucha tristeza, pero por otro lado también me da mucha vergüenza, porque cómo estamos dejando nosotros a nuestro Señor Jesucristo para aquellos, delante de aquellos que no lo conocen, ¿verdad? Cuando estamos como como la iglesia de Corintios, como como tanto que regañó Pablo a la iglesia de Corintios, cuando él mismo decía de sí mismo que él no era nadie y que Apolos tampoco lo era y que Cefa tampoco, sino siervo simplemente a través de los cuales ellos habían creído porque la gloria siempre va a ser para el Señor Jesucristo. Y me llamó la atención la carátula del en vivo y vi el en vivo, bueno, una parte del en vivo y después posdatado de lo que usted comentaba con respecto al hermano Vaz, que salió de una iglesia pentecostal y ahora los destruye como si la salvación dependiera de una denominación. Y como si el que el que el que salvara no es Cristo, sino el ser bautista, el ser pentecostal o el ser de cualquier otra denominación. Y la verdad que eso confunde a la gente porque quizás los lleve a pensar, bueno, será que si yo estoy en cierta o en tal o cual denominación, yo entonces seré salvo, realmente salvo y no poder entender que quien nos salva es Cristo. Y bueno, voy a hacer un poquito chiste de esto y la sola escritura y la sola y la sola y solo Cristo y las cinco soles y muy, ok, está bien. Doctrina de la gracia. Sí, y dónde y dónde está el amor en todo eso? Y dónde está el amor? Porque si fallamos en el amor, estamos fallando en ya para qué predicamos? Entonces me llamó la atención el la carátula, no? De su en vivo. Sí, porque es la misma carátula que él ha usado en el en vivo de él. Está bien, entonces interesante, no? Yo lo dejé de ver hace rato porque ya me daba fatiga de verdad, porque yo no veo que estén predicando a Jesús, sino destruyendo a otros creyentes porque piensan diferente o porque no es o porque no van exactamente como va el bautista. Entonces ya destruyen a los demás y los llevan, los mandan al infierno. Y yo estoy de acuerdo que tenemos que exhortar. Pero ya va porque no empezamos a exhortar como dice la Biblia, porque no van? Porque si si el fulano o el mengano está mal, porque no agarramos y ubicamos el email, el teléfono y lo llamamos hermano? Porque no seguimos el proceso que dice confronta a tu hermano, exhortalo en amor, por supuesto. Y si no te hace caso, búscate dos que no tienen que ser los pastores ni los líderes. Puede ser cualquier piedra viva del cuerpo de Cristo. Y por qué no vas y los exhortas con esos dos? Y ya por último, se los presentas a la iglesia. Ahora la iglesia, ahora la iglesia universal por las cámaras a través de las redes sociales, porque ahora es así. Pero ellos se saltan todos los pasos, pero ellos son cristianos. Ellos son la escritura, son la escritura. Exacto. Ellos 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 predican, pero no hacen lo que predican. Entonces, por qué el ensañamiento con la hermana? Porque no es no la vamos a dar por hereje, ni le vamos a quitar que ella es una creyente en Jesús. Y si tiene sus errores, pues vamos a agarrar las piedras entonces y vemos quién tira la primera. Porque aquí todos fallamos. Está bien, ya la exhortó una vez, la exhortó dos veces. Ya déjeselo al Señor. ¿Hasta cuándo va a seguir atacando el Señor? Y yo no sigo a Yesenia, no la sigo, no soy su seguidora, ni escucho sus prédicas, pero soy mujer. Y he vivido en carne propia que los bautistas y otras denominaciones que atacan a las mujeres, porque según ellos, porque ellos son solo escritura, pero ellos no salen de la Biblia Reina Valera 1960. ¿Por qué no van y estudian crítica textual? ¿Por qué no van y ven donde hay interpolaciones? ¿Por qué no van y ven que en primera de Corintios 14, 34 y 35, según la academia, casi unánimamente han colocado esos versos como interpolaciones? ¿Y por qué no? ¿Por qué no van y estudian y se dan cuenta que las cartas de Tito y de Timoteo son de una segunda generación y no escritas por Pablo? Ah, pero eso no lo dicen en sus iglesias porque ellos quieren seguir teniendo el púlpito y la jerarquía, porque ellos quieren seguir pisando y quitándole el ministerio a tantas mujeres que les han hecho llorar lágrimas de sangre, porque yo he sido una de ellas. Y los cristianos, entre comillas, que más me han maltratado han sido los bautistas. Y decidí ya no ver más nada de lo de ellos, porque lo único que hacen es criticar a los demás y no se quitan la viga que tienen en sus ojos. Ellos critican, le quieren quitar la paz a Yesenia y a la otra y a la otra. Y está bien, vamos a exhortar al que esté haciendo algo mal, porque como dice la palabra, si lo hacemos volver, estamos salvando a esa persona de quedarse en ese error. Pero por si la vas a criticar porque es mujer, estás mal y porque a mí me gusta ir con la palabra, hermano. Y yo no iba a perder esta oportunidad, créame. Bueno, yo soy bautista y le puedo decir, hermano, que aquí en la iglesia bautista, en Australia, aquí ordenan mujeres, así que aquí no hay problema. Es que ellos son de un corte bautista bien particular. A mí me da mucha risa y perdóname, a mí no me gusta señalar denominaciones. Me disculpo, porque si usted es bautista, no quiero que usted se sienta. No hay problema, no hay problema. Pero desgraciadamente, lo que este señor, este, a mí no me gusta decir nombres, pero es que son el tipo. No, no, de Will le estamos hablando, pero hay otros bautistas. Es el amante de Michelén. El serio de las mujeres. Miguel Núñez. Sí, sí, claro, ellos. Este, hay un paisano mío venezolano que, un morenito que no lo voy a mencionar, pero él es uno que también. Ah, no lo conozco. El calvinito, pero de hueso colorado. Ah, ya, 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 ya me imagino quién es. Son ellos, ah, eso sí es mostrar el amor de Cristo. Te bloquean a la gente, o sea, son unos bárbaros. Pero, pero a mí me gusta, como a mí me gustaría la palabra, yo quisiera que me dé un chance, porque estoy emocionada. Sí, ya después viene el hermano de Will y Pavel, ¿ok? Para darle chance también, porque él. Sí, cómo no, el hermano me tiene paciencia. Mire, Marcos 9, 38. Juan le dijo, maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y no viene con nosotros y tratamos de impedírselo porque no venía con nosotros. Ese es el problema de ellos, que como no lo siguen a ellos, entonces ya los descartan. ¿Qué quería él? El apóstol. Él quería tener seguidores y quería ser también de los mayores. Se peleaban. ¿Quién es el mayor? Vamos a ver quién sabe más y. Pero Jesús, después de una buena exhortación, decirle que no se lo prohibiera, no se lo prohibáis, porque es que el que está obrando por el llamado que soberanamente Dios tiene en cada persona. Porque ser pastor no es ir a la universidad. Si te tienes que preparar. Pero no todos los que están predicando en un púlpito son pastores, porque el pastor es el que vela, el que llama a la ovejita. Se me fue la ovejita, voy a buscar a la ovejita. Pero no podemos confundir a una persona que es maestro de la palabra y se para en un púlpito, porque muchas veces las mujeres, las esposas son más pastores que ellos, porque son las que están cuidando a la congregación. Eso es cierto. Soy testigo de eso. Sí, entonces desgraciadamente, mire, el señor le dijo no se lo prohibáis, pero después de todo eso, hay un hay, hay un hay de juicio y dice hay de aquellos que son piedra de tropiezo para uno de estos pequeños. Entonces, el que no ha entendido este capítulo, yo lo animo a que lo medite y lo estudie, porque cada vez que tú eres piedra de tropiezo para una mujer llamada por el señor, porque yo no estoy de acuerdo con el pastorado de una mujer sobre, pero yo estoy de acuerdo, como bíblicamente se formaban las iglesias en una iglesia formada por un grupo de ancianos donde mujeres y hombres, porque si la mujer es ayuda idónea para su esposo y muchas veces le hemos tenido que poner la mano en el hombro a nuestros esposos porque se han equivocado y lo tenemos que decir, te lo dije, te lo dije. Y cuántas veces en las iglesias detrás de esos pastores que tienen el púlpito, la mujer ni saben, ni le saben, ni le saben el nombre. Cuántas veces en la noche el pastorcito le dice a la esposa el problemita que tiene y la esposa es la que lo aconseja y termina haciendo lo que la esposa le dijo en la intimidad. Ah, pero no, pero por qué no la ponen ahí como anciana? Porque ancianas hay en la iglesia, porque cuando habla de anciana quieren ponernos cana, pero cuando habla de anciano, ah, entonces ahí sí son los pastores. Entonces es triste, pero es la realidad. Entonces yo yo animo a estos pastores, a todos los que usted ha nombrado y los que yo no quise nombrar, pero que que mediten en Marcos 9, porque cada vez que usted le está prohibiendo al ministerio. De el llamado que dio soberanamente, porque como dije, no es pastor el que va a estudiar en universidad, sino el que llama al señor, porque el pastorado es un llamado de Dios. No todos son pastores, son muchos predicadores. Que medite, porque hay un hay de juicio, hay un hay de que hay de aquellos que son piedra de tropiezo para uno de estos pequeños. Así que exhortemos a los hermanos que están equivocados, pero no nos ensañemos con una mujer por el hecho de ser mujer. Porque no tiene ministerio, porque nadie, nadie, ni usted, ni yo, ni nadie le puede decir al señor, no escojáis a un hombre. Dios llama soberanamente y eso es para Sujel Michelén, eso es para Miguel Muñez, eso es para Wistom Medina, eso es para José Manuel Báez y todos los sectarios, porque estamos, estamos como con los judaizantes. Así es como usted dijo, o sea, ellos están sacando a la gente de las iglesias, porque según ellos son los que tienen la verdad. Entonces son otros sectarios más, son otros sectarios más, que hacen acepción de personas, cuando el señor Jesucristo no hace acepción de personas. Entonces mostremos primeramente el amor, ¿verdad? Para que podamos decir soy un verdadero cristiano, porque cuando usted está atacando a Yesenia y a otras mujeres, está fallando en el amor. Entonces esa era mi intervención, muchas gracias por darme la oportunidad. Gracias por su participación y una cosa que quiero recalcar, lo que usted dijo, que es cierto que se, que se, yo hago también ese problema, a veces sigo con lo mismo y lo mismo y lo mismo, pero, pero ya agarrarla tan personal como Will lo ha hecho con Yesenia dos o tres veces y ya. Escribirle a su iglesia, escribirle a los ancianos y si los ancianos, es como escribir, es como lo que hizo Will conmigo hace años. Will hizo de que alguien escribiera aquí a la iglesia y que me echaran de la iglesia. Ellos que le escribió al pastor y que querían que el grupo, el grupo de diáconos me echaran de mi iglesia y se le olvidó que yo soy el grupo de, yo soy parte del grupo de diáconos uno. Y se le olvidó también de que como dice, como hace chiste el pastor, Luis tiene más votos cuando lo votan él de diácono que cuando yo salí de pastor. Entonces yo en mi iglesia tengo bastante años y si mi iglesia me exhorta, digamos, esta vez yo quizás prediqué mucho, 45 minutos para mi iglesia es demasiado. Entonces uno de los hermanos me exhortó, o sea que uno es un viejito ya de edad. Entonces uno tiene que oír a los hermanos y eso uno no tiene que estarle ya clavando, ensajándose con la persona. Y lo otro también, hermana, de que usted dice, si ellos no predican o hacen del modo de uno, uno tiene que ser tolerante lo suficiente para decir, bueno, si él le sirve así al señor, si el señor así se lo ocupa, uno tiene que ser tolerante, pero no como nos quieren hacer prácticamente europeos. Eso es lo que nos quieren hacer. Y eso que yo vivo en Australia y en Estados Unidos crecí. Y yo dije, pero yo soy latino siempre. Evangelista. No quisiera irme sin dejarles saber a esta gente algo, ¿verdad? Lo voy a hablar desde lo que yo viví y lo voy a hacer público porque creo que es importante que sepan que cuando usted está atacando a otra persona, muchas veces lo lleva a la depresión y una depresión, una depresión que puede incluso traer pensamientos suicidas. Yo quisiera que la gente medite, medite, porque qué pasaría si este ataque que han hecho con esta mujer o con cualquier otra o con cualquier otro lo lleva a una depresión que se quita la vida? ¿Cómo cómo va a quedar esa persona delante de Dios? Eso ya ha pasado, hermana. Bueno, eso ya ha pasado en los ministerios de habla inglesa. Jerry Ho atacó a o bueno, este en el mundo de habla inglesa atacó a una persona y el hijo se suicidó. El hijo no aguantó la lo que usted está diciendo es la verdad. Jerry Ho allá en Estados Unidos, él era apoyado por todo. Y vos, Willy Fabel, no sé si sabías, pero Jerry Ho era bien famoso dentro del grupo de MacArthur. Y ustedes saben que ellos ellos dicen que no es problema suicidarse. Pero sí, díganle eso a los papás de un niño de 16 años que se mata. O díganle eso a una esposa de que cómo se llama que el hombre se mata, que es la única fuente. O díganle eso a un hombre joven de 30 años con tres hijos que se mate la mujer. No hay problema, hermano. Ella se fue al cielo. Ajá. Y vos me vas a ayudar con mis hijos, me vas a ayudar, me vas a. Entonces es una cosa, es una cosa tan no pastoral y ellos hablan bonito. A mí Núñez habla bien bonito. Él habla bien amoroso, pero veamos qué hay detrás de lo que él habla. Sujel habla con bastante, hermano, con bastante. Él no es como Luis Jovel. Luis Jovel es tartamudo. Luis Jovel a veces se queda pensando qué decir después. No, él habla con una gran confianza y una gran asegurada, seguridad. Sí, pero está diciendo mentiras bíblicas y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo que usted dice, hermano, esto y esto causó que este muchacho de 16 años se matara y el hombre no desapareció. No desapareció hasta que encontraron que no solamente hacía eso, sino que le pegaba a su esposa y le pegaba a su hija y hacía drogas. Pero por todo ese tiempo, yo MacArthur, Justin Peters, Lawson, Paul Watcher. Yo he puesto las fotos de Paul Watcher. Todos ellos se tomaban fotos, iban a las conferencias que él decía. Y todo ese tiempo, hermano. Todo ese tiempo. Yo criticaba a Jerry Ho. Y todo ese tiempo, Justin Peters me decía que era un mentiroso. El Paul Watcher nunca dijo nada. Pero el otro, el segundo de MacArthur, Phil Johnson, decía que era un mentiroso. Todo ese tiempo decían que yo era un mentiroso, que yo era un inventor y toda esa cosa. Y miren, y cuando pasó, todos caditos. Nadie vino a decir, Luis Jovel tiene razón. Y eso es en el mundo habla inglesa. Porque en el mundo habla inglesa yo lo hago igual. Y en el mundo habla hispana, igual con lo que yo dije acerca de cierto personaje argentino que me dijo que yo no lo mencionara aquí. Pero, ¿qué pasó? Con Alarcón pasó lo que yo les dije. Con Pacheco pasó lo que yo les dije. ¿Y por qué no hacen caso? Con Ravi Zacarayas pasó lo que les dije. Y con otros personajes. ¿Y por qué no hacen caso? ¿Por qué? Y cuando pasa lo que pasa, ninguno de ellos dice, ah, miren, tenemos que cambiar. No. Ellos no cambian. O tenemos que pedir perdón porque apoyamos a esas personas. No. Ellos no cambian. Eso es lo que usted dice, hermana, acerca del suicidio. Eso es una verdad. Yo que he sufrido los ataques, porque ellos atacan a todas las mujeres. Las mujeres que tienen ministerio las atacan. Entonces, cuando eso pasa, créanme que causan una depresión en la persona que está trabajando para el Señor, que no sabe cómo se desgasta, cómo está, cómo invierte tiempo en la intimidad con el Señor, en la palabra, que invierte su dinero. Porque aquí uno trabaja para el Señor y se desgasta hasta, ah, pero, ah, otra cosa, pero ellos, no sé, no sé cuántos de ellos todavía están cobrando el diezmo en la iglesia, ¿no? Porque eso sí. Entonces, una desgracia. Willy, aquí hay una pregunta antes de entrar. Aquí hay una pregunta. Ese Willy Pavel no es marcionista, sos marcionista, Willy. Ah, ¿qué están diciendo en el chat? Sí. Amén. Dios le bendiga. ¿Me escuchan? Sí, yo te escucho. Amén. Hombre, aquí edificándome con la sierva de todo lo que estuvo diciendo. Sí. Verdaderamente habló bien claro. Más claro de ahí no canta un gallo, como estuvo ella diciendo. Atacarla por ser mujer. Y estuvo mencionando a Yesenia Ten y algo que yo le quiero decirle a ella es que Yesenia Ten no sabe ni que esa gente existen. Ella no ve redes sociales. O sea, lo que ellos digan está de mal. Yo vivo cerca de la congregación de Yesenia Ten aquí en Santo Domingo. Siempre, no es muy raro el día que uno pase por ahí. Y ella no sabe que existe de que Calvinita, Suje Michele. Esa mujer no está pendiente a eso. Ella lo que esté jorando, trabajando, puso también algo que aquí en República Dominicana le llaman cafetería, que es algo de vender jugo, galleta, gaseosa, pan con queso. Aquí le llaman cafetería y de paso venden café, leche. O sea que también puede beber cualquier refrigerio o cualquier tecesito caliente. Y aparte de eso, ella, desde antes de ser pastora, que era más adolescente, ella viaja a Estados Unidos y ella ya trabajaba en tienda de ropa. Y ella también aquí en República Dominicana trabaja vendiendo ropa. Hemos de hacer la boca como quiera que sea. Entonces, yo estoy mirando lo que ella está diciendo, pero vemos que los Calvinitas lo que son es uno frustrado. Y no simplemente eso, sino que hablan mucha mentira. Porque a mí, cuando alguien habla una verdad, no importa. Pero hablando mentira, eso es lo que me pone a mí mal, hablando mentira. Y cuando llevo a otro tipo de mentira, yo lo que hago es aclarar la cosa. Y como yo aclaro la cosa, cientos y cientos de Calvinitas arremeten conmigo. Me dicen Lobo Rapaz, me dicen Delincuente, me dicen Ladrón, me dicen Estafador, me dicen Apoya Hereje, me dicen Parásito. Míreme, tú no sabes todos los chats que tengo yo en el Instagram y en Facebook de todo lo que me dicen. Porque aclaré el tema y quedaron en vergüenza. Por ejemplo, Will Grant saltó en un video que Yesenia Ten estaba cobrando tanto dólar por un evento. Y lo cálculo, wow, mira, hace ciento, ese evento no era de ella. Hace ciento ochenta mil dólar. Ese evento no era de ella. A ella le invitaron allí. Pero está bien, imagínense que Yesenia Ten si esté cobrando. Pero Sugelme y Chele hizo un evento aquí que estaba cobrando ciento veintinueve dólares hace dos meses. Y tuvieron otro más que estaban cobrando también cien dólares. Hipocresía. ¿Y por qué no lo publican? Yo soy de República Dominicana y estoy aquí en la ciudad donde Sugelme y Chele y Miguel Núñez existen. Y yo sé, acá hay una avenida que le llaman la Winton Chulchi. Y ellos en la avenida Winton Chulchi hicieron un evento cobrando ciento veintinueve dólares. ¿Por qué él no promocionó eso? De que era un ladrón, un estafador, un hereje. ¿Por qué? Para Yesenia Ten si le quieren aplicar lo que ellos le quieren aplicar. Entonces ahí es que yo no voy. La injusticia y la mentira. Como dice Luis Obel. Y si uno dice todo eso, uno es el falso, el lobo, el que el que odia a los hermanos, es el que no vive en santidad, el que el que no anda caminando con el señor. Allá en España a Will le tienen miedo por eso mismo, porque los seguidores de Will, yo me recuerdo esto y he oído mucho, pero el que más me recuerdo yo, que cuando iba una mujer con dos o dos hijas a la escuela, los seguidores de Will empezaron a gritar en la calle, que era una falsa, que era una de todos, le gritaron a la mujer. Claro, imagínense, ustedes van caminando en la calle y Luis Antonio, aunque no seas, ¿cómo se llama? Abogado familiar, pero que te empiezan a acosar con tus hijos en la calle, eso es suficiente para meterle algo ahí, una demanda, porque son los seguidores de Will, porque Will lo que hace es que ellos emeten ese odio contra personas como yo. ¿Se acuerdan que la vez pasada a mí me hackearon en la página, me sacaron dinero del banco, porque Will lo mandó, Will lo mandó a toda esa gente a que me hackearan, y porque da la casualidad de que en las páginas donde él, de las páginas secretas que él tiene, porque él mismo lo ha dicho, él ha dicho todo eso, a Will solamente hay que citarlo para ver lo que él está diciendo, me mandó toda esa gente, me hackearon la página, me hackearon el banco, el banco, gracias a Dios, me regresó todo el dinero, y él quiere que las cosas queden así, porque lo que quiere es intimidarme, callarme, para decir, ya viste, hasta tus cuentas puedo hackear. Imagínense, imagínense qué diabólico, y va a decir, Luis Joven está calumniando, bueno, pero da la casualidad que vos das la orden, vos decir, él dice, esto no se puede quedar así, Luis Joven lo tienen que llevar a la corte, Luis Joven tiene que ser denunciado legalmente, ¿y qué es lo que la gente hace? ¿Qué es lo que hizo ayer don Palabra? Pacheco también en una cosa, que quiso denunciar a una persona, porque supuestamente pusieron pornografía, no la pusieron, sino que alguien quería entrar, a mí me pasa eso todo el tiempo, yo no estoy poniendo, ¿y saben qué? Vienen con nombre de Pacheco, vienen con nombre de la adrianza, vienen con nombre de católicos, yo no estoy poniendo una captura, ah, miren, miren, se metieron aquí, no, porque así son de mal a la gente. Entonces, yo creo que yo no tengo esa victimación, victimización, yo no sé cómo decirlo en español, victimización. ¿No te victimizas? No me victimizo, yo sé que yo me expongo a lo público, a que me critiquen, yo me expongo a que alguien quiera entrar, ahora ya por eso les digo, pongan cámara, pongan cámara, que ahí están poniendo cosas de todo, y ahorita que lo mencioné capaz que van a venir de vuelta solo para molestar a veces, porque lo ponen para que uno lo vea, y miren hermanos, esa vez que dos segundos, yo no me fijé, alguien que quiso entrar como sacrosanto, y dos segundos salió, bastante gente me escribió que por favor quitara eso, porque eso les arruinó la mente, a mucha gente ver dos niñas haciendo cosas, imagínense ustedes. Entonces, yo no creo que sean ellos, son la gente, el diablo que está tratando, pero estas personas que estamos hablando ahora, como Sujel, Sujel, yo puse un video de cómo, también uno de la República Dominicana, que yo sé que mucha gente no se lo traga, pero Willy Pavel también me contó acerca del background de todo ello, pero de que ellos se oponían totalmente a que la mujer, bajo ninguna circunstancia podía hablar, ni en conferencia, ni nada de eso. ¿Ahora qué? Ahora tienen, ellos van a hacer conferencias con mujeres porque chichín, chichín, chichín. Willy, ¿qué tienes que decir de eso? No, claro, es verdad lo que tú estás diciendo. Y otra cosa es que yo le quiero dejar dicho a la gente que pueda meter el video, que tú lo que haces es aclarar temas que ellos, vamos a decirlos así, emiten, pero para traerle una confusión, un chisme, un pleito, una contienda y odio entre los hermanos. Y yo lo que veo es que tú lo que haces es aclarar, igual que yo, yo lo que hago es aclarar el tema, aclarar el tema. Mírame, acá en nuestra ciudad hay una calle muy famosa que le llaman Avenida Duarte, que están todos los comercios ahí, eso se pone miles de gente. Y hay una área que es de librería, y el síndico y el, claro, el presidente también organizó la librería. Y en cada librería venden de todo, pero también hay librería cristiana. Y el varón que tiene esta feta allí de vender libro, biblia, película cristiana, de todo tipo de cosas cristianas, tratado, folleto, de todo, eso es un mundo ahí, instrumento. ¿Qué pasa? Que su trabajo es vender, pero parece que fueron varios calvinistas, ahí las pasaron por allí y vieron que eso era cristiano. Y cuando vieron como libros y cosas de Caluna, de Benny Heed, de Yesenia Ten y ciertas cosas, porque él vende todo tipo de libros, hasta lo de John MacArthur, los calvinistas le metieron presión al varón como para que queme todo eso y lo bote de ahí y se armó un pleito a la tafeta de ese varón que es bautista de lo que tú eres. O sea, es un bautista, pero no calvinista. Y él dice que no se mete en doctrina porque su trabajo es vender, es un varón de Dios y respeta, si va un católico lo respeta y le vende. Si va un mormón lo respeta porque él tiene todo tipo de material y contenido allí. Y se armó un pleito muy fuerte con los calvinistas porque los calvinistas querían que él vote, que no es por eso, vale dinero. ¿Y cómo lo voy a votar porque tú no estás de acuerdo con Caluna o con Benny Heed? Y el varón iba a llamar a la policía para que los calvinistas que fueron allá a comprar lo echen de ahí porque ellos fueron como que... Y él me explicó, mira, esas gente tienen una bestia dentro. Por más que yo le expliqué, no entendían. Eras bestias que yo veía dentro de ellos. Me dijo el varón que la tuvo muy fuerte con ellos. Ay, Dios mío. Como te dije, yo le he dicho a usted, yo he crecido con el calvinismo. Yo he crecido calvinista. He crecido calvinista. Yo fui al seminario calvinista. Uno de los mejores más del mundo, Reedley College. Mis amigos son calvinistas ahí. Y como te digo, uno de los profesores de Nuevo Testamento ahí, Scott Herra, que acaba de sacar un libro acerca... Yo no sabía que él había sido, antes de ser profesor, había sido enfermero en el hospital. Él ha escrito lo que la hermana Yolajai acaba de decir de la depresión. La depresión y el cuidado pastoral en los primeros dos siglos en el cristianismo. Como ellos... Yo tengo aquí también un libro de la iglesia primitiva acerca que toca todo eso. Esta gente... Y él cuenta que él creció en Argentina. Capaz que lo va a tener un día de estos. Él habla como porteño. Che, ¿cómo está? Luis. La vez pasada que fui a Ridley. ¡Eh, Luis! ¿Qué contás? Sí, o sea, me dicen. Al fin veo a alguien que hable español también para poder hablar español. Sí, pero vos hablas como argentino. No hablas como la gente. Amor a los hermanos argentinos. Y entonces viene y él me dice que al ver la coalición por el Evangelio en español al inglés, es que es una diferencia. La coalición por el Evangelio hasta estaban diciendo que Tim Keller era marxista. ¿Por qué? Porque Tim Keller era más abierto que la coalición por el Evangelio en español, que es el dueño es Núñez. Entonces, esta es una cosa redonda que tienen toda esta gente bien hecho. Y tienen ese espíritu de pleito, de guerra. Pero por eso te digo, hay que saber quiénes son los calvinistas y quiénes son los calvinistas. Los calvinistas que yo conozco, ellos no tienen eso. Al contrario, ellos tienen también bajo su asficio pastores pentecostales que van a predicar a Asia y a África. Entonces, ellos no tienen ningún problema con ellos. Pero estas personas no. Estas personas ven al pentecostalismo. Yo creo que les arde que yo soy bautista y que defiendo el pentecostalismo. ¿Y por qué yo defiendo el pentecostalismo? Porque yo tuve mi experiencia pentecostal a los 13, 14 años. Yo no me acuerdo. En una iglesia reformada. Y hasta puse la foto allí, la Reform Church of America, ahí en, ¿cómo se llama? En Paramount, California. Ahí puse la foto en un retiro que hicimos ahí. El señor, yo hablé lenguas cuando tenía 13 años, parece. Tenía un... Ahí cuando José Villalobos se enfermó de... A todos nos dio viruela, cuando nos hubiera muerto. Nos dio chicken pox. ¿Cómo se dice en español? Nos dio peste cristina. Dicen en Chile, dicen la peste cristina. Dicen en Chile. Mira, peste cristina. Peste cristina, dicen en Chile. Eso, entonces me dio eso. Entonces, a mí me dio primero, después José no pudo ir al retiro. Entonces, yo no puedo callar lo que he visto y oído. Y que hay abusos, como yo le dije a Juan Manuel Vaz. ¿Hay abusos? Sí. Aquí están en la vida los abusos también. Pero Pablo nos dice que uno tiene que callar. Bueno, ¿alguien tiene algo más que decir? Entonces, hermano... Permisito, Luis Obel. Que yo quiero decirte que ellos son así, chismosos, odiosos. Pero a la hora de cuando usted lo enfrenta, enfrentado. ¿Usted sabía que ellos lo echan para atrás y hay como un miedo en ellos de entrar en un en vivo con usted? Porque yo lo he desafiado de toda la manera y no quieren entrar en un en vivo conmigo. Yo llamé a Will Grant 70 veces 7 y no me tomó la llamada. Y sin embargo, le había llamado ahí mismo a Marco Morales de Chile. Sí. Entonces, yo le dije a Marco, dígale que soy yo que quiero tener debate con él. Porque él lo estaba desafiando a Marco Morales para un debate. Le digo, dígale que soy yo. Y lo llamé y no me tomó la llamada. Pero sin embargo, le estaba llamando a Marco ahí mismo. Entonces, digo yo, déjame yo hacer un en vivo con Sebastián Cepes. Le pusimos las fechas y todo. Y cuando llegué el día, yo estoy aquí, míreme. Con un maniquí esperando lo que entre. Y no entró. Porque ellos saben lo que hacen, Luis Obel. Ellos saben lo que hacen. ¿Saben con quién hablan? Por view. Por buscar repertorio. Por poner los cristianos a pelear. Entonces, Sebastián Cepes todos los días hace un video hablando mal de Gigi Ávila. Yo le dije, vamos a hablar de Gigi Ávila. Porque tú hablas más de Gigi Ávila que de Cristo. Tú hablas más de Gigi Ávila que de Dios. Tú hablas más de Gigi Ávila que del Espíritu Santo. Tú pareces que estás enamorado de Gigi Ávila. Ni a ese difunto tú lo dejas en paz. Vamos a hablar un poquito de Gigi Ávila tú y yo. De las obras buenas y de las obras malas. Y no, me cogió miedo. Dijo que no. Lo mismo yo le respondí cuando él hablaba acerca de Gigi Ávila. Que Gigi Ávila peleó contra el diablo y todo esto. Bueno, yo hice un video con fuentes históricas donde Lutero también peleó con el diablo. Donde Lutero también tuvo cosas igual que Gigi Ávila. Pero ¿qué hizo Céspedes? Hizo sus videos de burla y dijo que yo era un hijo del diablo. Bueno, estoy citando a Lutero. Lutero lo que él dijo y lo que dicen los historiadores. Y como lo que dijo alguien aquí acerca de Joe Willy Pavel. No, no de Willy Pavel. De Yatenzi. Que yo trato de agarrar las cosas históricamente, académicamente. Responderles a ellos. Pero eso, les voy a ser sincero. Eso no da views. Lo que da views es denigrar, hablar mal del prójimo. Entonces, eso es lo que ellos saben. Ellos saben bien lo que el algoritmo les pide. Les pide hacer más negocio. Entre más pleito ellos crean, eso crea más dinero para ellos. Will Graham, el mes pasado, hizo 42 mil dólares. De hablar de puros los problemas que están en las Olimpiadas. 42 mil dólares. Habló Will Graham. Y yo, él dice ahora que estaba enfermo, que por eso no salió. Bueno, quizás va, pero yo me dije a mí mismo. Este va a desaparecer porque tiene que, ¿cómo se llama? Que aprovechar sus 45 mil dólares que le dio YouTube. En fin, ellos saben cómo hacer. Y se le ha bajado. Ahorita, ¿cuánto le va a entrar a Don Will? Ahorita les puedo decir, ¿cuánto le va a entrar? Ahorita le ha entrado. Imagínense, yo sé por qué Will quiere hacer más controversia. Y vamos a verlo, ¿por qué? Vamos a verlo, ¿por qué? Vamos a ponerlo aquí y después el que quiera seguir hablando, le damos aquí. Esta es la razón. Sí, yo, mi cito Luis, yo, aparte de mi cosa, yo quiero hacerle una pregunta a ustedes. Cualquiera de los cuatro puede contestarla. Continúa. Cuando tú termines, yo la hago. Aquí está. Durante las Olimpiadas llegó aquí al PIC. Tenía hasta 20 mil personas que se estaban haciendo miembros por mes. Ahora ya bajó a 13 mil, bajó el 53 por ciento. O sea, si no hay controversia, nadie se hace parte del canal de Will. Tenía 6 millones de views, ya bajó a 4.5 millones al mes. ¿Qué pasa? Ya bajó el 18 por ciento. No hay controversia, no hay nada que hablar, no hay nada que crear. Ya de 42 mil dólares, ahora le entran solo 21 mil. Entonces, de nuevo, lo mismo de siempre. Ya no hay controversia y miren cuánto le entra al año. Ustedes, un pastor, con lo que dijo la hermana, la hermana, yo la hay. Un pastor que está trabajando. Hay pastores que tienen que hacer trabajo de más. Y Will solo haciendo chismes, 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 chismes. Hace 200, 258 mil dólares. Cuando Will ha salido allá a Almería a repartir, él tiene tanto dinero. Él tiene tanto dinero. ¿Y saben en qué se echa de ver? En la producción del video. El video se está poniendo siempre mejor. Siempre está poniendo mejor. Ahora está, para criticarme, hasta pusieron el PowerPoint, todas las cosas bien, 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 bien tremendo. Eso es lo que ahí se está echando de ver. Entonces, 21 mil dólares. Yo aquí en Australia, a mí me dan, después de los taxes, después de los impuestos, me dan 41 mil. Es decir que él, en un mes, va a ser, o bueno, ya hizo, ya hizo casi, ya hizo en un mes más de lo que yo hago todo el año. ¿Cómo yo voy a competir? ¿Cómo yo voy a competir? Como canal, como persona, que yo no tengo, yo no puedo pagarle a nadie que me haga los videos, que me haga las carátulas, como yo le digo, o las miniaturas, como usted le dice. Yo no puedo competir contra eso. Yo trabajo para darle comer a mi esposa, a mis hijas, a mis hijos, para pagar la renta. O sea, yo no puedo competir contra esa mole de persona. Es imposible. Yo lo que tengo que hacer es simplemente es defender la verdad, aunque no le guste. Aquí ya entró uno ahí, ya se fue, bye bye. De que viene a defender a Will. Yo no puedo competir contra eso. Y ellos dicen, Dios lo está bendiciendo. Ok, ¿por qué Dios no bendice al Bible Project más? Si el Bible Project, el proyecto Biblia, que lo producen allá en, ¿cómo se llama? Allá en la Dominicana, que dan más conocimiento bíblico. Más bárbaro. ¿Por qué Dios? Porque ellos no tienen los millones que tiene Will. Porque ellos no están produciendo controversia, chisme, morbo. Porque el agorrimo, eso es lo que le gusta. A ver quién quiere hablar. La pregunta ahora. Me tengo que ir y me gustaría decir, disculpe, que tengo que atender a mi esposo. Entonces, ya me tengo que ir. Mire, Lucas 11, 43. Hay de vosotros fariseos que amáis los primeros asientos en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ahora me pregunto yo, como dice usted, ¿por qué no salen a evangelizar, sino que mandan a las viejitas de la iglesia, que pasen bastante sol? Porque ellos quieren el púlpito, el micrófono y la cámara. Pero no quieren ir a hacer el trabajo de siervo, porque como Jesús hizo, lavándole los pies a sus apóstoles, a sus discípulos, ellos no quieren hacer. Ellos quieren ser los que reciban el lavadito de los pies y el dinerito que les produce el carnal. Me voy con eso. Dios les bendiga a todos. Gracias por la oportunidad de entrar. Amén. Willy, ¿querías decir algo más? Déjame corroborar un poco con lo que ella dice. El calvinismo no evangeliza, sino que lo que hace es sacar miembro de otra denominación, porque que verdaderamente su teología no le permite evangelizar. Para ello, poder evangelizar o darle una actividad evangelística en su comunidad, tienen que convertirse ese día a pentecostal. Si no se convierte en pentecostal ese día, no lo van a hacer, porque es que su teología no le permite evangelizar. Aquí está Elvin Nieves, quien está hablando ahí, dejen de inventaros en la Biblia dos palabras de hombres y dejen de decir que Will Grant... ¿Quién ha dicho eso aquí? Nadie ha dicho eso aquí. Ahí te puse ya el link, Elvin, si quieres entrar a defender lo que estás diciendo, a demostrarnos. La salvación nunca se pierde, sería por obras, es si no lo entendió Jesús. ¿Ok?